La orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no deportar a menores migrantes no acompañados preocupa a los activistas porque puede aumentar los casos considerablemente de los que ya se han registrado en las últimas dos semanas. Él les llegó a una crisis, tienen 9 mil detenidos, están rentando hoteles, están buscando casas, están buscando lugares donde llevarlos. Esa es una crisis. La razón es que todas las pandillas centroamericanas reclutan a la fuerza a estos menores. Por eso las familias lo están sacando aunque sea solo. Tras la orden del presidente, la patrulla fronteriza en la frontera con Baja California ya detectó a los primeros dos menores no acompañados. Una niña de 5 años y su hermanito de 6 fueron abandonados por polleros en la zona de Jacumba. Fueron rescatados y transportados a la delegación más cercana para que se les pudiera dar la atención médica necesaria, comida y ropa adecuada. Las personas que abandonaron a estos niños no les proporcionaron comida, agua ni la ropa adecuada al abandonarlos. Lo único que les dieron fue una nota con el nombre y número de teléfono de la madre. Todos los días los migrantes están intentando cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Una de las zonas principales es por el nido de las águilas en Tijuana. Aquí es donde termina el muro fronterizo. Esta vez, una familia de brasileños fue interceptada antes de ingresar al vecino país por agentes de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, mientras que en el lado estadounidense ya había agentes de la patrulla fronteriza. El título 42 genera esta división entre familias donde tienen que tomar una muy dura decisión si enviar a sus hijos solos con todo el riesgo que se implica o si intentan como familia entrar con también el riesgo de que van a ser regresados a México. En el caso de los dos menores está bajo investigación de la patrulla fronteriza, quien además contactó a la mamá. Ahora los hermanitos se encuentran en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos para tratar de reunificarlos con la madre. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.